Buenos días, hoy 22 de diciembre del 2023, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros, los guardianes del universo. Pues sí, mis hermanos y hermanas, lo que no quiere el ser de la oscuridad es que sepan la verdad o la verdadera historia de la raza humana, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí en la tierra y por qué venimos aquí como voluntarios. Pues el ser humano aquí ha estado por muchos millones de años, nada más que esa verdadera historia lo ocultaron, ¿entiendes? Entonces, el ser de la oscuridad, él tiene también el conocimiento, pero él nunca va a dar la luz a nadie, porque no le conviene, porque él sabe que al dar la luz, entonces él va a ser un ser de luz. Él fue un ser de luz, pero se equivocó, entonces él cree que va a poder tener y que va a gobernar el universo, no, no se puede. Hay millones y millones, él tiene nomás de aquí, en esta galaxia, estos planetas de aquí, esta galaxia dominado nomás, que son sus seguidores, pero ya de aquí ya no va a pasar. Esta es la última vez que se le dio la oportunidad y ahora se tuvo que hacer de esta manera, de dejarlo trabajar para que la gente pudiera aprender. Es muy difícil, pero como ya nuestro padre se cansó de tanta indominia de este ser, entonces lo que hizo tomó una decisión drástica de hacer la última guerra, al ser de la oscuridad, y que le diéramos la oportunidad si quería, pues cambiar, y si no, pues se iba a volver otra vez, pero ahora se va a hacer algo diferente. Hoy, cuando se haga todo un cambio, todos aquellos que no entendieron, que no deberían de comer animales, se les va a dejar la memoria, esta vez, para que cuando hagan el cambio de dimensión, tengan esa buena memoria, y que sepan por qué no van a tener ningún animal en el paraíso que se les va a entregar, porque se los iban a volver a comer, y al tener que comerse los animales, entonces iba a llegar el ser oscuro otra vez, a volverse a meter esos cuerpos, y contaminarlos de todas sus plagas, ¿me entienden?, pues no entendieron. Entonces, por eso es que se hizo de esta manera, y se va a hacer de esa manera, de que se les va a entregar un paraíso como Adán y Eva, pero sin ningún animal, ni aves, ni insectos, para que no los puedan destruir. Eso se tuvo que hacer, porque el ser de la oscuridad no quiso entender. Entonces, se tomó esta medida drástica de nuestro gran padre, de venir a la tierra, y hacer la última guerra con este ser oscuro, por eso se anunció hace dos mil años mi llegada, y la segunda llegada, como dicen por ahí, la segunda, pero es la décima y última, no se anunció, simplemente que iba a llegar como ladrón en la noche. Muchas de las personas no saben el motivo ni la razón, hay muchas, por ahí, pues, profecías que no se han revelado, porque las han ocultado, pero por ahí se dice que el Maestro Jesús, pues, iba a llegar como ladrón en la noche. Lo que pasa es que no iba a llegar como ladrón en la noche. Lo que pasa es que todo está arreglado de una manera que solamente una mente abierta lo iba a poder descubrir. Por ejemplo, al Maestro Jesús lo quisieron crucificar en el año 45, porque el Maestro Jesús nació en el año 12, y a los 33 años lo querían asesinar los seres que están dentro de la tierra, que son los ángeles caídos, o los Nifili, que son los gigantes, que digo que los metieron en piedra los grandes Maestros. Entonces, estos seres lo que no quieren es que sepan toda la verdad de quiénes son, que están naciendo aquí en la tierra, para que él pueda seguir trabajando y construir o hacer guerras para que su ejército crezca con asesinos. Por eso, estas guerras que están ahorita allá en el Medio Oriente son cortesía de este ser oscuro para que su ejército siga creciendo con asesinos, porque él quiere asesinos. Él no quiere una persona que le esté dando mensaje a los demás despertando conciencia, porque esa es una molestia para él, porque él es muerte y destrucción. Entonces, él destruye todo, porque lo contrario es el amor. Entonces, utilizar las mentes débiles ofreciéndoles oro y poder, entonces, él le da todo y si no, pues los manda a asesinar con otro seguidor de él. ¿Entiendes? Por eso es de que él tiene ese control, sobre todo los gobiernos y todo. Entonces, todos los gobernantes, los que están en alto rango, son seguidores de Luzfeld y son los que mandan, pues, a esta pobre gente inocente a que se maten por ideologías de ellos. Pero no es ideología, lo que ellos hacen es geopolítica. O sea que la geopolítica la usan como genocidio. Eso es todo lo que están haciendo. Están haciendo un genocidio entre la misma humanidad y así está creciendo el ejército del ser de la oscuridad. Porque un asesino muere odiando y ya mató a uno siendo inocente y más sin embargo lo mató por defenderse y ya sin embargo si es inocente, pues se va a salvar y si no, pues se va con el ser oscuro porque ya tiene su alma negra. Ya fue tocada por este ser. Entonces, todo esto que se ha estado viviendo en estos últimos tiempos que vendría el Maestro Jesús como ladrón de la noche. Pues sí, chequen ustedes porque hay una profecía que el Maestro Jesús se presentaría cuando estuviera gobernando el presidente número 45. Y esto está en Dr. Fayo, ahí búsquelo. Ahí es donde él busca y pone un nombre que se llama Mabuz. Y de ese nombre iban a sacar un país que se llama USA. De ahí es la Gran Ramera. En Estados Unidos es la Gran Ramera. Por eso les digo que hay muchas cosas que están revueltas, pero solamente una mente abierta, como les digo, puede arreglar todo porque todo es como un ajedrez que están jugando y es un desorden. Entonces, solamente era unir todos los cabos porque todo es un acertijo. Entonces, teníamos que unir todas las cosas, lo que se ha vivido a través de los tiempos y lo que se está viviendo ahorita con la profecía. Entonces, nos íbamos a dar cuenta de que el Maestro Jesús es un humano, ¿me entiendes? Porque Él prometió volver. Y el Maestro Alan Isu y todos los demás Maestros les han enseñado que el Maestro Jesús siempre ha estado aquí. Muchos creen que en forma de energía. En forma de energía es la parte espiritual. Que nosotros creemos o hacemos lo que el Maestro Jesús hizo. Pero muchas de las personas hacen en ignorancia porque dicen que en la Biblia el Maestro Jesús comió pescados. Entonces, por eso la gente tiene ese derecho de seguir asesinando, mandar a asesinar animales. Por la gula que tienen, en ignorancia. Pero lo que pasa es que le están sirviendo a ser ser de oscuridad, con su ignorancia. Entonces, esto que está ocurriendo ahorita en estos instantes es porque el ser de la oscuridad le queda en los últimos días aquí en la Tierra. Aparte que va a ser encerrado. Se sabe que se va a liberar otra vez porque Él busca la manera. Porque Él está buscando, porque Él tiene ese poder también. Pero no para dar vida. Entonces, lo que Él tiene planeado es volverse a escapar en un futuro. Por eso es de que se está haciendo así. Y así se va a hacer. Entonces, la misma humanidad lo va a rechazar cuando Él se vuelva a escapar. Porque le van a decir, le van a echar la culpa que por Él es que están ahí. Por eso se hizo esto, ¿sí? Entonces, ya le quedan poquitos días a este ser oscuro. Pero estamos esperando que las demás personas se unan en esto. Porque, de hecho, ya se iba a empezar. Pero ya que Él decidió esto, vamos a despertar más conciencias. Vamos a tratar de dar el mensaje a todos los que estamos como estudiantes de la NISO. Y el que quiera está muy perfecta. Y el que no, pues también ya llegará su día de despertar de conciencia. Entonces, muchas de las personas se empezaron a criticar porque el ser oscuro fue lo que les puso en su cabeza. No te creas, Él no es nadie. Él está diciendo otros mensajes que no son. No te preocupes. Simplemente está conspirando y cosas así. Entonces, ya se les metió la cabeza esas cosas que Mario Carrillo está destruyendo los mensajes. ¿Cuándo? Ni siquiera entienden lo que yo estoy hablando. ¿No entienden? Y como tienen esa costumbre, mejor de criticar en vez de ponerse a pensar. Entonces, esta historia que inventó este ser oscuro es sobre, más que nada sobre el Maestro Jesús que comió pescados y todas esas cosas que le quitaron ciertas partes de la Biblia. Entonces, donde el Maestro Jesús les decía que no podían comer animales porque así no entrara el cuerpo de Satán en sus cuerpos. ¿Me entienden? Porque, pues, Satanás es muerte. ¿Me entienden? Es un ser de destrucción. Entonces, por eso es que el hombre es bélico, es asesino, descuartiza a su propio hermano, hace mucho desorden porque están poseídos por este ser. Entonces, todo eso de la aparición del Maestro Jesús que iba a aparecer como ladrón de la noche, no es como ladrón de la noche, que simplemente iba a aparecer en los tiempos de oscuridad que se están viviendo ahorita. Entonces, esa es la verdadera historia. Entonces, les voy a decir por qué mi madre, la Virgen María, dijo que encendieran velas para que pudieran alumbrar su hogar. Aunque ya ve que en el tiempo pasado, cuando salieron de los israelitas, salieron de Egipto según marcaron con sangre la puerta para que no llegara la plaga. Pues no, eso no es el chiste. El chiste era de que a la gente se le avisó que no deberían de comer animales ya para que la plaga no lo siguiera. Entonces, fue lo que hicieron ciertas personas y esas plagas, por eso se habla, que no les llegó. ¿Entienden? No es porque marcaron la puerta con sangre del cordero. Esa es una mentira. Entonces, todo eso que dicen que la sangre del cordero protege, eso es mentira. Porque el Maestro Jesús ni murió en la cruz, ni nada parecido. ¿Me entienden? Entonces, eso lo inventó la iglesia para poderlos tener y mantenerlos con la culpa de que el Maestro Jesús murió por su culpa. ¿Me entienden? Y así poder controlar a la raza humana. Entonces, todas estas mentiras del Maestro Jesús que inventaron, era para el ser de la oscuridad seguir creciendo en abominación. ¿Me entienden? Entonces, nosotros, como seres humanos o semilla cósmica, venimos al despertar la conciencia y poder darles el mensaje a la mayoría de las personas para que podían despertar su conciencia y no siguieran practicando lo de Satanás. O sea que, se trata de que no coman animales para que no les sigan haciendo rituales, hacer de la oscuridad. Pero cada 25 de diciembre o cada día del pavo, lo festejan con animales. Asesinando animales. ¿Me entienden? Entonces, festejan el asesinato de los animales o de la venida de un niño que vino a despertar los corazones y la conciencia. ¿Me entienden? Que ya está, en estos días otra vez, de hecho, pues ya mataron a millones y millones de animales. Todo por festejarse en una Navidad del Maestro Jesús, el nacimiento. Pero ya les expliqué en otras ocasiones, en otros videos, el significado de la Navidad. La Navidad significa el renacimiento del Sol, que es el 25 de diciembre. Entonces, pusieron la cruz que habían matado al Maestro Jesús. ¿Me entienden? Y entonces hacía adorar las fiestas paganas del ser de la oscuridad, que hacen fiestas paganas de muerte cuando el Sol es luz y es la vida. Y se empieza a levantar por oriente a Troya. Entonces, eso es lo que, la ignorancia que ha tenido. Porque el ser de la oscuridad, como le digo, él conoce todo también. Conoce toda la astrología. Conoce, no todas las dimensiones, pero conoce algo de dimensiones también. Porque desde aquellos tiempos que explotó, pues no ha sabido tantas dimensiones que hay ahorita. Entonces, él se quedó ahí, pero de todos modos el conocimiento lo tiene. ¿Me entienden? Luzbel. Y es el que ha hecho todos los estragos y es el que enseñó a los astrólogos, a todos esos, decir y predecir el futuro, por medio de sus enseñanzas. Que son los brujos tarotistas de esta persona. Entonces, todo eso se va a acabar ya pronto. Entonces, todo esto, la venida del Maestro Jesús, no va a venir en una nube, ni en un carro de fuego, como dicen por ahí. Está presente. Muchas de las personas no saben por qué están haciendo la guerra. Muchas de las personas creen que la guerra la están haciendo porque el Maestro Jesús va a venir a parar la guerra. Pero no es así. Yo estoy aquí desde el 2016, que me hice presente en el... Yo me presenté en el 2016 dando mensajes y en el 2021 me presenté con el Mesías. El 21 de enero. Entonces, ese mensaje que subí diciendo que yo era el Mesías, era para que los que estamos estudiando esto ya supieran en realidad quiénes eran ellos. Pero muchos lo negaron. Bueno, me negaron. Así de que a esas personas son las que tienen atrapadas a aquel amigo y son las que están utilizando el ser oscuro para detener la misión. Y ni cuenta se han dado por estar negando al hermano. Y Alan hizo en muchos videos, se los ha dicho. Ustedes no critiquen, no dividan, no saquen a nadie en el grupo, no bloqueen a nadie. Y más sin embargo lo hicieron. No escucharon. Ah, sí, sí, Sarita. Ahí se nos fue Sarita. Por hipocresía. Entonces, espero y que estos videos les lleguen a mis demás hermanos y tengan la posibilidad de tener ese cambio antes de que empiece todo. Porque ya empezando todo, ya no se van a aceptar a personas hipócritamente que lleguen. Ay, que yo lo siento, yo no sabía. No. Van a tener que seguir o empezar otra vez de nuevo. Y hasta que estén listos, pues pueden regresar otra vez. Y estos se van a quedar ahí varados. Así de que mis hermanos y hermanas, todos aquellos que se creen jueces y que pueden bloquear, sacar a alguien. Lo siento mucho. En mis videos hay mucha gente muy necia. Así de que tuvimos que ponerles un alto a esta persona. Porque nomás están ahí como cuchita y pala. ¿Entienden? Pero como les digo, la verdad nos hará libres. Y recuerden que el amor es solo uno. Aquel que no divide y aquel que entiende a las demás personas. Recuerden que el amor es solo uno. Un valor es solo uno. Oún a la vez las veces la gente se convierte en un concurso. DLC que es solo uno. Un sueño.